De acuerdo con las instrucciones del presidente Iván Duque, el gobierno de Colombia continúa prestando toda la colaboración a través de Interpol con la hermana República de Haití en un mecanismo de cooperación para facilitar la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sea lo primero señalar que ese proceso continúa y, por supuesto, como lo hacemos en la mañana de hoy, informamos a los colombianos y a la comunidad internacional los resultados de ese proceso. Con la claridad de que nuevamente rechazamos el magnicidio que allí sucedió y toda la disposición de nuestra Policía Nacional, de nuestra Fuerza Pública, de nuestro Ejército Nacional para colaborar con el desarrollo de esa investigación para que se esclarezcan los hechos, se haga justicia y se conozca la verdad. Este es un desafortunado hecho sin precedentes en nuestro país y en la región. Como ha sido reiterado por el presidente Duque, el gobierno nacional y nuestras fuerzas militares y de policía ofrecen todas las garantías para esclarecer los hechos como se ha venido dando a través del mecanismo de cooperación de Interpol. Queremos ratificarle a los colombianos y a la comunidad internacional la decisión del gobierno del presidente Duque de continuar con esta cooperación a través de Interpol para el esclarecimiento de esos hechos. El equipo interinstitucional que opera desde Colombia apoya a la Comisión Internacional que está en Haití y responde a los requerimientos de información que han sido solicitados por parte del gobierno haitiano. Hoy, 26 uniformados retirados se encuentran envueltos en este hecho. Por supuesto, trabajaremos en esclarecer, perdón, 23 uniformados retirados se encuentran involucrados en este hecho que sucedió a un país hermano como Haití. Esclareceremos a partir de la información que se suministre, se permitan esclarecer esos hechos en la República de Haití. Somos solidarios también con las familias de estos colombianos allí involucrados. Por lo tanto, los procesos de acompañamiento, como han sido señalados acá, en términos de formación en valores, principios, apego a la ley y las competencias son dados históricamente, son reiterados en el apoyo en su proceso de retiro para los más de 10 mil hombres que en promedio, entre oficiales, suboficiales y soldados profesionales, entran en retiro cada año, como ha sido manifestado. Y tenemos un compromiso, inclusive con la ley del veterano firmada por el presidente Duque, en avanzar con beneficios tangibles, como han sido señalados aquí, de modo que siempre puedan continuar con honor en el desarrollo de sus carreras profesionales posteriormente a su retiro.